¡Sauro! ¡Sauro! ¡Sauro natural! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡A todos los que les gusta el sexo de Nadal! ¡Gracias! ¡Gracias!